¿Qué es mejor que Among Us? Pues... Among Trees Trees? O... Among Trees Among Trees Among Trees Perdón mi English Este increíble juego que todavía no ha salido en la tienda Al menos no en Steam Se ve increíble Este juego que promete mucho en el video En su trailer Vamos a ver... Nada más vamos a ver el trailer ¡Suscríbete al canal! Como ven este juego en su trailer Promete mucho cosas que se ven increíblemente bien Ya que es un juego de categoría de supervivencia Y esa categoría es la que más me encanta Y aparte de ser de categoría de supervivencia Es de mundo abierto Tiene unos buenos gráficos Tiene unas buenas físicas Y se ve increíble Solamente vean las imágenes Este juego promete mucho Pero vamos a ver que nos espera hasta ese punto La fecha de lanzamiento no está prevista Solamente tiene Autum 2021 Puede que también indique que este juego va a ser lanzado este año Así que vamos a darle aquí a lista de deseados Y lo vamos a esperar Así que si lo ven en el canal Es por algo Por ahora eso es todo amigos Solamente les vine a compartir este increíble juego Que próximamente va a salir Que se llama Among Trees No sé cómo se pronuncie Pero va a ser un increíble juego Que vamos a traer por acá Así que hay que tenerlo bien supervisado Estos son sus requisitos Eso es todo Y nos vemos para la próxima Chao 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 Gracias.